Bueno, muy buenos días tengan ustedes. Queremos darles la bienvenida a este primer taller regional virtual de intercambio de experiencias exitosas de subproyectos, programa Manejo Integrado de Recursos Naturales con Pueblos Indígenas en Centroamérica, la SICAFOC, SICA, SOTSIL. Contamos hoy con la presencia del Banco Alemán, KWF, la participación y asistencia de personas de todos los subproyectos de la región, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Queremos también dar la bienvenida de parte del equipo facilitador que irán conociendo durante el taller. Cualquier consulta o soporte técnico, recuerden que pueden ingresar al link de mis colegas, ellos lo compartirán en el chat. Igualmente recordarles que contamos con una página del taller donde podrán ver los materiales del taller y los invitados ver los posters virtuales que se realizaron para que conozcan las mejores prácticas de las comunidades y sus experiencias. Mi nombre es Artur Schroeder y seré su moderador el día de hoy y mañana. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. En estos momentos nos encontramos en la plataforma ClickMeeting. En esta únicamente los presentadores estaremos hablando y ustedes estarán escuchando nuestro audio. Si tienen alguna duda o consulta pueden escribir por medio del chat que está a su derecha, tanto para el equipo de SICAFOG, SICA SOTSIL y el equipo de ADAP, les estaremos respondiendo y dando todo el apoyo que necesiten. A continuación daremos paso en vivo desde Guatemala al Tata Félix que realizará la invocación para dar inicio a este taller. Que lo disfruten. Gracias. Disculpen, tené el micrófono apagado. Muy buenos días tengan ustedes, les queremos dar la bienvenida a este primer taller virtual regional de intercambio de experiencias exitosas de subproyectos Programa Manejo Integrado de Recursos Naturales con Pueblos Indígenas de Centroamérica, SICAFOG, SICA SOTSIL. Contamos hoy con la presencia del Banco Alemán, KFW, la participación y asistencia de personas de todos los subproyectos de la región, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Queremos también dar lo que tenía de parte del equipo facilitador. Mi nombre es Artur Schroeder y seré su moderador el día de hoy y mañana. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. En estos momentos nos encontramos en la plataforma ClickMeeting. En esta únicamente los presentadores podremos hablar y ser escuchados por audio. Si tienen alguna duda o consulta pueden escribir por el chat que se encuentra a su derecha, donde tanto el equipo de SICAFOG, SICA SOTSIL y el equipo de AP les estaremos respondiendo y dando el soporte que necesiten. A continuación queremos dar el paso en vivo desde Guatemala al Tata Félix que realizará la invocación para dar inicio a este taller. Que lo disfruten. Muy buenos días a todos, si se escucha. Buenos días. Sí, correcto, lo escuchamos. Muchas gracias. Reciban un saludo especial. Gracias a todos, a todas los organizadores. Para entrar en el contexto de nuestra invocación, solo decirles, pues comunicarles que hoy es en la cuenta maya del tiempo, hoy es día Anil, hoy es 12 Canil. Canil es la estrella Venus, Canil es la semilla. Anil representa también los cuatro colores de la piel de los seres humanos y es muy importante porque en Cachiquel nosotros decimos Chumil o Chumilal, que traducido quiere decir nuestra luz, nuestra estrella. Y esa es la estrella que guía, digamos, el camino de cada uno, de cada persona, de la humanidad, de las sociedades, de la tierra, del universo. Es cada quien cuando nace trae o tiene un Chumilal, dice, o sea, el Nahual, o esa energía que va a regir su vida, su carácter, que va a regir todo en la vida. Qué interesante entonces iniciar este evento, este taller, para compartir todos esos conocimientos y experiencias con todos los hermanos y hermanas en Centroamérica, porque estamos buscando entonces esa luz, esa guía que oriente nuestros pensamientos este día, que oriente nuestros caminos también, en nuestros compromisos sobre todos a los líderes y a las lideresas, a los organizadores, a toda la dirigencia, porque esa es su posición de dirigencia. Entonces, qué interesante iniciar nuestro taller, porque vamos a tener esa guía, esa orientación, y eso es lo que vamos a pedir para toda nuestra vida. Ese Chumilal, que guíe esa estrella, que guíe nuestro camino, nuestra oriente, nuestros pensamientos, y que esos pensamientos también se orienten para que sean expresados en buenas palabras, que sean expresados en buenas acciones y en buenas actitudes en favor de todos y todas. Entonces, voy a rogarles que desde el lugar donde se encuentre cada quien, pues conecte su corazón, en este momento con la Madre Tierra, con el Universo, para que nos escuche, nos atienda, y nos dé todo, pedir toda esa guía que es necesaria, entiende, en nuestras vidas. Entonces, con permiso de los mayores, entonces vamos a iniciar nuestra invocación. Gracias. 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 Buenos días, abuelos y abuelas. Vamos a pedir suplicar su presencia, un momento, un instante, con nosotros, que atiendan nuestra súplica, nuestra petición, que atiendan, escuchen nuestras palabras, que reciban nuestras velas, nuestra flor, nuestro incienso, como multa, como pago, para tener la presencia de ustedes, aunque sea un momento, un instante, pedirle muy especialmente al abuelo cargador de este año, al abuelo E, el que guíe nuestro camino, pedirle muy especialmente al guardián de este día, al abuelo Anish, que habla Jucanish, para que sea nuestra luz, que sea esa estrella de ese chumilaj que guíe, que oriente nuestro camino, que oriente nuestros pensamientos, que guíe, oriente nuestras palabras, que guíe, oriente nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras actitudes, para que siempre nos lleve al buen camino, al camino que lleve la alegría, la felicidad, al corazón, a la vida, a la existencia de cada ser humano, de cada hermano o hermana, principalmente los que están participando en este evento, en este taller, para las personas que están organizando este taller, para todas las hermanos y hermanas que han participado con su trabajo, en cada uno de los proyectos o proyectos que se han realizado en este programa. Hagan el favor entonces, el taller que se va a iniciar, donde se van a compartir todas esas experiencias exitosas, esas experiencias importantes, donde se plasma el conocimiento que se ha venido generando, que se ha venido acumulando en nuestras comunidades, en nuestros ancianos, en nuestras ancianas, que eso se ha ido transmitiendo entonces a las generaciones, a nuestros niños, a nuestras niñas. Hagan el favor entonces, que guíen nuestra palabra para que sea entendida, que sea aceptada, que sea entendida sobre todo para los no indígenas. ¿Por qué, Tata? Porque a veces les cuesta entender nuestra forma de pensar. Hagan el favor entonces de guiar también a ellos su pensamiento, para que con claridad puedan asimilar, puedan entender, para evitar a lo que se le llama prejuicio tal, juzgar sin conocer, para que conozcan, pues, ayúdennos a nosotros a poderles enseñar mucho o poco de lo que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado, para que también ellos lo lleven en su corazón, en su pensamiento, lo lleven a la práctica. Hay un cambio de actitud en todos, hasta para poder caminar siempre de la mano, poder caminar juntos, poder estar felices, poder estar contentos. Con humildad, con sencillez, entonces, abuelos y abuelos, pedimos, suplicamos su guía, su orientación, aunque dure el tiempo que dure este evento, hoy, ante el abuelo Aní, mañana, ante el abuelo Oj, pedir suplicar entonces, su guía, su orientación, su protección, en cada momento, cada instante de nuestras vidas. Acepten, con humildad, con sencillez, entonces, nuestra pequeña ofrenda, como multa, como pago, pedirles entonces, su presencia con nosotros, aunque sea un momento, un instante, para que también ustedes, también estén felices, estén contentos, con nuestra flor tata, nuestro coche, que venimos a ofrendar. Jalina, Matheos, ya ver, buscá, 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 Matheos, 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 triunfo donde es de nuestra actividad muchas gracias de las actividades que realizan los proyectos en diferentes países de centroamérica estos videos los iremos presentando durante todos los días del taller en orden alfabético disfruten las montañas mayas chiquibul son una de los grandes aportes biológicos y culturales del mundo con más de 14 áreas protegidas entre belice y guatemala esta zona cuenta con oportunidades de crecimiento en cuanto al uso manejo y conservación natural y cultural con el pasar de los años se fortalecieron para superar inconvenientes en materia de conservación de recursos naturales gracias a la colaboración de cita soxil por medio de la cooperación alemana la organización amigos por la conservación y desarrollo y la organización malam se desarrolla el subproyecto conservando los recursos naturales del paisaje y cultural de las montañas mayas chiquibul a través de la colaboración binacional esta iniciativa permitido conservar preservar y proteger y a cimientos de agua en esta zona por medio de capacitaciones a las comunidades en temas como el manejo sostenible de recursos ambientales la protección y arbitraje de zonas protegidas del paisaje y cultural la educación y educación sobre la prevención de delitos ambientales por mencionar solo algunas de sus actividades este subproyecto ha logrado beneficiar a más de 100 mil personas entre comunidades rurales e indígenas de las montañas chiquibul quienes hoy en día cuentan con una mejor calidad de vida porque la cultura y el amor por lo natural también pueden ser oportunidades de innovar con responsabilidad social en la comunidad de costa de pájaros nació la iniciativa para mejorar la calidad de vida de las familias de la zona las asociaciones mujeres del coyolito y mujeres mariposas del golfo decidieron emprender con un proyecto nuevo y creativo para beneficio de sus comunidades así que a foc por medio de la cooperación alemana les ayudó a fortalecer la economía de la zona a través del turismo y la generación de empleo por medio del subproyecto corredor biológico pájaro campana labores como la renovación del mariposario la construcción de un vivero de plantas medicinales la renovación de embarcaciones de pasajeros y el rescate de juegos tradicionales son sólo algunos de los aportes que este grupo de emprendedoras están orgullosas de mostrar el día de hoy porque la cultura y el amor por lo natural también pueden ser oportunidades de innovar con responsabilidad social el programa manejo integrado de recursos naturales que inició en el año 2016 tiene como objetivo mejorar mediante los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas y campesinos sus bases productivas y condiciones de vida de esta manera pretende contribuir al buen vivir de los pueblos indígenas y comunidades campesinas mediante la conservación y el uso de los ecosistemas el programa logró desarrollar 68 subproyectos en la región con comunidades indígenas y campesinas que responden a necesidades de los grupos meta como reforestación conservación de los recursos naturales de la recuperación de la cultura entre otros para dar la bienvenida a este taller le damos la palabra a continuación al señor álvaro pop secretario técnico del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de américa latina y el caribe filac adelante don álvaro bueno en un momentito estará don álvaro con nosotros y mientras tanto le pasaremos la palabra al señor vinicio cerezo secretario general del sica y presidente de guatemala en el periodo de mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa para darnos unas palabras muchas gracias adelante muy buenos días me escuchan hola me escuchan buenas don álvaro muy buenos días me escuchan adelante don álvaro gracias muchas gracias saludo muy respetuosamente a cada uno de ustedes es un verdadero honor estar el día de hoy acá saludo a nuestro presidente vinicio cerezo un abrazo en la distancia un abrazo a cada una de ustedes a cada uno de ustedes efectivamente desde el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de américa latina y el caribe es un verdadero gusto y apreciamos enormemente este ejercicio de encuentro este reflexión este ejercicio de reflexión sobre lo realizado durante este proyecto en el recorrido del mismo y en el acompañamiento que hemos dado desde nuestro papel desde el ejercicio garante que hemos desarrollado ante la cooperación alemana queremos agradecer al pueblo y gobierno alemán por esta generosa este generoso apoyo a los pueblos indígenas de la región centroamericana al ejercicio de autodeterminación en términos de esa experiencia de la ejecución de estos proyectos en términos de oportunidad que se les dio para poder ir avanzando en la ruta que desde su propia visión podían desarrollar pase al desarrollo reconocemos que los las lecciones que se tuvieron quizás algunas no del todo positivas pero estamos seguros que tuvieron lecciones altamente positivas el seguimiento del mismo nos demuestra la enorme potencialidad que tiene el desarrollo que se ha tenido a partir de los mismos y por lo cual el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de américa latina y el caribe se encuentra profundamente satisfecho del avance y de los reportes que hemos obtenido de la experiencia vivida junto con ellos de los organizadores del ejercicio de desarrollo que sea desarrollo se ha realizado traigo un saludo muy muy particular muy especial de nuestra presidenta la autora mirna cuniga que reconoce igualmente el enorme valía que tiene este proyecto felicitamos a cada uno de los participantes mantenemos nuestra expectativa de que efectivamente los procesos se han puesto en marcha y los vemos de esa manera como procesos en los cuales vamos a ir evolucionando paso a paso un gran abrazo a cada uno y a cada una de ustedes muchas gracias claro a los presentes ahora vamos a dar la palabra a dominicio cerezo el secretario general de sica y presidente de guatemala en el periodo de 1986 a 1990 muchas gracias dominicio adelante muy bien muchísimas gracias es un verdadero gusto estar con ustedes en este momento tuve un pequeño problema técnico pero estamos ya listos para empezar muy buenos días a todos y todas de nuevo estoy perdonen de veras estoy encontrando un pequeño problema para localizar mis palabras voy a tener que voy a tener que porque y 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 Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo a Álvaro Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. De igual forma, saludo a todos los coordinadores del Programa de Manejo Integrado de Recursos Naturales y al equipo DAP. Un saludo especial y un reconocimiento a la cooperación alemana, quien por medio del KFW han brindado su valioso apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades más vulnerables de la región centroamericana. Y como no pude acceder definitivamente a mi discurso, les quiero transmitir que ha sido un verdadero honor ser invitado a esta reunión tan importante que pone en manifiesto el esfuerzo que se ha venido desarrollando para empujar proyectos que integren y favorezcan a los grupos de los pueblos originales y, por supuesto, a los afrodescendientes. Un saludo especial y un reconocimiento a la cooperación alemana, como dije, quien por medio del KFW han brindado su valioso apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades más vulnerables de la región. Y también quisiera destacar los esfuerzos de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería de la Comunidad Centroamericana de la Comunidad Centroamericana del Consejo Indígena de Centroamérica, SICA, Consejo de la Asociación Sotzil. El objetivo de mi participación es manifestarles la decidida voluntad del sistema de la integración centroamericana para propiciar una participación completa de todos los grupos que hasta ahora han sido considerados vulnerables en el desarrollo económico y social de América Central, el cual pretendemos sea un desarrollo incluyente, participativo, en donde no se excluya a ningún sector ni a ninguna región. Y cambiar un poco, por supuesto, la visión que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo en cuanto a la participación de los grupos vulnerables. Creo que la visión que se debe de tener es la visión que se ha venido desarrollando en el programa de manejo integrado de recursos naturales con pueblos indígenas en Centroamérica mediante cada uno de los subproyectos. Me entusiasma reconocer el acierto de su trabajo, pues más allá de los beneficios económicos que pueda producir, está desarrollando actividades dirigidas a conservar y propiciar el conocimiento de la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios, propiciando la participación de las y los jóvenes en su práctica y aprendizaje, para fortalecer su sentido de pertenencia a su origen histórico, del cual deben sentirse orgullosos apoyando su resiliencia y su conservación. Nos ha complacido mucho ver los avances que ha generado el programa, impactando la vida de más de 400 comunidades de grupos indígenas y campesinos y de más de 10.000 familias que se han beneficiado directamente. Como ustedes saben, en la región contamos con 63 grupos indígenas, los cuales representan el 20% de la población total de Centroamérica, un porcentaje significativo de población que actualmente se consideran como grupos vulnerables, ya lo dije, debido a la constante invisibilización que el propio Estado y la sociedad le ha ido generando a lo largo de los años. Mediante este programa, ha quedado evidenciado que con una atención adecuada, que con una atención adecuada, no solo podemos mejorar sus condiciones de vida, pero también brindar múltiples aportes en la conservación y el manejo de recursos naturales mediante los conocimientos y saberes indígenas. Gracias a los intercambios de conocimientos y las alternativas sostenibles como medios de vida, se han protegido más de 180 mil hectáreas de bosque, evitando así que se liberen más de 2 millones de toneladas de carbono al ambiente y esto es un gran avance en la construcción de una Centroamérica ambientalmente sostenible y es algo que la comunidad centroamericana debe agradecer definitivamente a las comunidades que están participando en este proyecto. Y nos impulsa a nosotros a seguir trabajando como región por transformar la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones en acciones que generen oportunidades de desarrollo, una mayor inclusión social y condiciones de vida digna. Para ello y para lograrlo con eficacia, en el sistema de integración estamos trabajando para que no sea un esfuerzo aislado, sino que sea parte integral del Plan de Recuperación Económica Social y Ambiental que discutirán y seguro aprobarán los presidentes para iniciar el camino a la recuperación de la economía en nuestros países que tanto se ha visto afectada por los efectos de la pandemia del COVID-19. Se trata de que todos caminemos por la misma senda en búsqueda del desarrollo, que como dijo el Popol Buh, que todos se levanten y que nadie se quede atrás para que progresivamente vayamos construyendo una sociedad incluyente y participativa en donde los beneficios de nuestros esfuerzos colectivos produzcan oportunidades para todos los sectores sociales de nuestra colectividad regional. Desde el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, hemos avanzado para garantizar que todas las poblaciones, pero en particular la de los pueblos originarios, afrodescendientes, jóvenes y mujeres, tengan desarrollo y bienestar a través de mayor inclusión y equidad, porque los derechos de todos valen por igual. En este contexto, hemos desarrollado el proyecto de participación política regional de grupos vulnerables, en el cual los principales beneficiados son las poblaciones afrodescendientes, indígenas y las juventudes, incluyendo a las mujeres. Pero en el ánimo de lograr una visión compartida para cuando lleguemos en el 2021 al bicentenario y a los 30 años del SICA, podamos estar seguros que estamos iniciando una nueva etapa en la construcción de la región centroamericana como una verdadera región de oportunidades para todos y para todas. Este proyecto ha permitido promover la formación política y la participación de representantes de los pueblos originarios en talleres ubicados en los ocho países miembros del SICA, dando como resultado la Agenda Estratégica para el Desarrollo Sostenible y Derecho de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes como parte fundamental de un proyecto colectivo. En esta línea de pensamiento, también firmamos una declaración conjunta con el Consejo Indígena Centroamericano SICA, este con el objetivo de promover el fortalecimiento social y económico de los pueblos originarios a través de políticas y programas con enfoque de desarrollo intercultural. El desarrollo sostenible e inclusivo solamente será posible con la participación de todos los sectores de nuestra sociedad, desde el ámbito público hasta el ámbito privado, incluyendo los gobiernos, las instituciones, la empresa privada y la misma sociedad civil. Es por ello que en este sentido privilegiamos la participación de todos los sectores en nuestros espacios virtuales. Los avances logrados en la creación de un sistema virtual, el SICA-24, es para estar debidamente comunicados entre todos los sectores de la sociedad, entre ellos, por supuesto, los grupos originarios, para ir creando progresivamente la conciencia de nuestra pertenencia a una sociedad de todos y para todos. Sabemos que la pandemia no excluye a nadie. Toda la población regional se ha visto directamente afectada. Esto ha potencializado aún más los retos persistentes de las comunidades indígenas y campesinas. El espíritu de la declaración presidencial Centroamérica Unida en contra del coronavirus, acordada un día después del reconocimiento por la OMS del nivel mundial de la pandemia, era precisamente ese, enviar un mensaje de unidad tanto a la tragedia como en la búsqueda de respuestas para el futuro. Y esto ha requerido direcciones inmediatas. Nos hemos reunido junto al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, y con el Consejo Indígena de Centroamérica, SICA, para apoyar la puesta en marcha de acciones que permitan un abordaje más inclusivo en la prevención, tratamiento y mitigación de los efectos del COVID-19. A pesar de los avances, aún tenemos grandes desafíos y no podremos alcanzar el desarrollo en tanto siga existiendo desigualdad. Que de cara al bicentenario de la independencia de Centroamérica y los 30 años del SICA, podamos seguir agregando valor desde lo regional y transformar la realidad de ese 20% de la población y de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estamos comprometidos en construir una región más incluyente y llena de oportunidades para todos, porque estamos convencidos que la unidad es nuestra fortaleza y que solo juntos saldremos adelante. Muchísimas gracias y excusas por las dificultades técnicas que tuve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Vinicio. Palabras. Un placer, de verdad. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre la metodología de este taller. Cómo vamos a estar trabajando estos días. Son instrucciones generales sobre la metodología que vamos a llevar a cabo. Primero que nada, por favor, recordemos concentrarnos en el taller. Sabemos que no tenemos mucha experiencia en tecnología digital y todos estos ambientes. es parte de la nueva normalidad, pero les pedimos, por favor, hacer un esfuerzo y aprovechar al máximo esta oportunidad. El taller es de ustedes, para ustedes y las actividades que vamos a realizar en este serán para el propio beneficio de los subproyectos y de ustedes en sus comunidades. Por favor, pongamos atención. Evitemos estar navegando por internet en otras actividades que nos desconcentren del taller. Así como estar regresando a tiempo a las sesiones virtuales, después de cada receso que vamos a tomar, ya pronto vamos a tomar uno. En estos dos días de taller tendremos dos actividades que realizaremos con los participantes de las diferentes organizaciones. Estaremos primero el día de hoy realizando un FODA, conocido como análisis participativo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta la llevaremos a cabo el día de hoy y el día de mañana estaremos realizando el plenario de los resultados que tengamos de este FODA. De igual manera, el día de mañana estaremos llevando a cabo un World Café, donde podrán presentar sobre, bueno, cuatro colegas de diferentes subproyectos estarán presentando sobre las actividades que ejecutaron en sus subproyectos. E igualmente realizaremos un plenario. Para ambas actividades estaremos realizándolas con el apoyo de cuatro facilitadores. Los señores Alejandro Solís, Darío Pacay, William Celada y mi persona. Estaremos trabajando con diferentes grupos con ustedes. En este momento compartiremos en la pantalla los grupos y los nombres a los que pertenecen, porque como le decimos, cada uno de ustedes ha sido asignado a un grupo diferente. Entonces, en pantalla podrán ver los grupos a los que van a estar asignados. En la parte superior de las pantallas donde se encuentran podrán ver el número de grupo que se les ha asignado. Ambos días estarán trabajando en el mismo grupo con las mismas personas. Esto para generar sinergia y un ambiente más cómodo para todos. Para dirigirse al cuarto virtual de trabajo, únicamente deben presionar el número del grupo en la pantalla. No lo hagan todavía. Automáticamente al presionar este número del grupo serán dirigidos al cuarto virtual con las personas de sus respectivos grupos de trabajo. Durante las sesiones como esta, nos encontramos en la plataforma ClickMeeting, como les dijimos al principio. Para dirigirnos a las sesiones de trabajo, presionando el botón del número del grupo, iremos automáticamente a otra plataforma que se llama Whereby. Por favor, no cierren esta sesión mientras estemos en las sesiones de trabajo en la otra plataforma. Allá van a recibir más instrucciones por parte de los facilitadores que estaremos con ustedes. Les recordamos que durante las sesiones de trabajo en grupo, estaremos llamando a algunos de los participantes para conocer sus opiniones sobre los temas que desarrollamos. Tanto para las sesiones de trabajo del FODA, como para el World Café, que es un intercambio de experiencias, estaremos moviéndonos entre las dos diferentes plataformas, tanto ClickMeeting como Whereby. Esta, si podemos cerrarla, la plataforma donde estaremos trabajando en los grupos, una vez que finalicemos la sesión, pueden cerrarla. Nuevamente, esta, mancamos la abierta todo el día. Durante el FODA estaremos trabajando en cuatro grupos separados y el día de mañana realizaremos, como les decíamos al principio, el plenario de los resultados del FODA. Igualmente, durante el World Café, más adelante les daremos más detalles. A continuación, disfrutaremos de dos videos más de las actividades que desarrollan los subproyectos. Que los disfruten. Desde el año 2010 en Panamá, la Organización de Mujeres Unidas de Bonjic incursiona en actividades sostenibles como la agricultura y el turismo ecológico comunitario. La Organización Indígena, o MUC, desarrolla su proyecto ecoturístico étnico NASO en la comunidad de Bonjic, con apoyo de ASICAFOC y fondos de la cooperación alemana. Este busca dar a conocer su cultura y la riqueza de sus tierras, y tiene como misión fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad. El desarrollo de un jardín etnobotánico con plantas comestibles y medicinales, el rescate de la biodiversidad de estas tierras, el desarrollo de talleres expositivos, el aprendizaje de prácticas de cultivo sostenible, y la capacitación de sus integrantes para recepción de turismo ecológico, representan parte de las actividades que se realizaron para mejorar la exposición, valoración y economía de estas visionarias del ecoturismo. Gracias al financiamiento de KFW, contamos con un jardín etnobotánico, en donde nosotras como grupo organizado, acudimos para el consumo de medicamentos tradicionales. Porque la cultura y el amor por lo natural, también pueden ser oportunidades de innovar con responsabilidad social. El Salvador El Salvador Al día de hoy, El Salvador es uno de los países más afectados por la deforestación en su territorio. Esto ha traído problemas de abastecimiento de agua potable, peligro de distinción a especies nativas maderables, y algunos problemas de salud ligados a la pérdida de ecosistemas. A raíz de esta situación, y gracias a la cooperación alemana, el apoyo de ASICAFOC y la Asociación del Sistema de Agua Potable, Salud y Medio Ambiente, se desarrolló un subproyecto con el objetivo de restaurar los bosques de Huateca, conocidos principalmente por sus especies de roble, pines y preces, con el fin de preservar las fuentes naturales de agua. Con diferentes actividades, como siembra de árboles, talleres de manejo y concientización de recursos naturales a la comunidad, y cercado para protección de la fauna silvestre, cientos de familias cuentan hoy con una mejor calidad de vida. Esta iniciativa permitió disminuir la producción de CO2, rebastecer y mantener recargadas las principales fuentes de agua natural para consumo y riego, y al mismo tiempo, lograr conservar el patrimonio vegetal del país. Por mi parte, pues, estaré muy agradecido con ustedes, con la cooperación alemana, a ASICAFOC, y también al técnico que tienen acá en la zona, Rommel. Porque la cultura y el amor por lo natural, también pueden ser oportunidades de innovar con responsabilidad social. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de estos dos videos. Antes de continuar, quiero dar las gracias nuevamente al señor don Álvaro Pop, secretario técnico del FILAC, por sus palabras, y a don Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, por todas las palabras que dieron para inaugurar este taller. A continuación, tomaremos un descanso de 15 minutos para tomar el refrigerio. Por favor, recordemos respetar los tiempos del taller y estar de regreso a las 9 en punto, para seguir con la agenda del taller del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Solís, parte del equipo de DAP. Agradecerles a todos y todas por estar acá. Realmente ha sido un proceso desafiante, pero lo hemos logrado. Realmente muy contento de que estén acá, de que puedan escuchar, no solamente escuchar, sino también interactuar. Esta nueva virtualidad nos ha puesto más retos y hemos tenido que darle la cara a esos retos y lo hemos logrado de una manera bastante satisfactoria. Estos videos que ustedes han visto, realmente, y no solo los videos, este taller, todo el taller, las presentaciones, posters y todos los materiales que están, que se han plasmado en este proceso, son de ustedes. Entonces, nosotros realmente tenemos que dar las gracias, empezar dándole las gracias a todos los miembros de los proyectos, a los técnicos que han sido esos catalizadores fundamentales para tener contacto y comunicación con los proyectos, y evidentemente a los coordinadores, Ramiro, Natalia, han sido bastiones y estos puentes de comunicación que a través de las herramientas virtuales hemos podido y hemos logrado realizar. Vemos acá algunos de los elementos. Hicimos todo un proceso de desarrollo de estos productos para que hoy podamos disfrutar de ya productos terminados, de alta calidad y que sean productos que no solamente sean para el taller, que sean elementos para que todos los subproyectos, para que el mismo proyecto como tal pueda tener y hacer uso de ellos para poder dar, visualizarse, presentarse, tener esa carta de presentación también a nivel mundial. Nuevamente, agradecerles a todos por su presencia, por todo su apoyo, por su ayuda, y que estoy seguro que este taller va a ser de altísima provecho y una gran oportunidad para todos. Artur, adelante. Sí, de mi parte igualmente quiero dar las gracias, como decía Alejandro, a Natalia, a Ramiro, a Rommel, a Mr. James en Belice, bueno, Rommel para El Salvador y Honduras. Gracias, de verdad, sin ellos esto no lo hubiéramos logrado. Para nosotros también fue toda una experiencia de aprendizaje, fue muy bonito, aprendimos muchísimo sobre las actividades que realizan. Ya más adelante, el día de mañana en el World Café, verán las presentaciones que preparamos también, con el apoyo tanto de los técnicos como de las personas y los participantes de los subproyectos para estas presentaciones. Y no, definitivamente tenemos que darles todas las gracias, el tiempo que sacaron, las molestias por las que estuvieron que pasar en algunos casos de movilizarse de zonas muy remotas, donde no contaban tal vez con buena recepción de internet, telefónica, hacer las coordinaciones, el buscar un sitio, sentarse con nosotros y trabajar varias horas para preparar los videos, los posters virtuales que podrán encontrar en el sitio web del taller. Ahí podrán ver los videos, ahí podrán encontrar las presentaciones, ahí podrán encontrar los trípticos virtuales y los posters. Todo este material que se realizó para este taller fue gracias a todo ese esfuerzo que hicieron tanto técnicos como para las personas de los subproyectos para apoyarnos en esta producción y estamos muchísimo, pero de verdad muy agradecidos con todos y todas, cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y por enseñarnos algo nuevo de verdad, de mi parte y de la parte de todo el equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.